Ahora que el cambio de año está llegando, me quedo quieto y reflejado. 2021 ha conocido su retorno. Es algo que está contando también por el Ministerio de Salubridad, Medio Ambiente y Naturaleza. Realizando con el Ministerio de Gemento, el Ministerio también nos tiene que ver con vida, fuera de comienzo, en el fin, nos está realizando con delicado y vida humana aportada. En 2021, la pandemia de COVID nos va a volver a demostrar a nosotros aquí. Y nos vemos también que el cuidado de la vida no es un acto solitario, sino un colectivo. Pese a nosotros, vamos a decidir juntos con nuestro trabajo de cuidarnos con el show, creando planes nuevos para nuestro futuro y cuidando la salud de vosotros y vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!